oración de la noche reflexiones de esperanza y unidad en tiempos de conflictos en esta oración buscamos guía y protección divina ante los conflictos que ocurren en algunos países del mundo anhelando paz y unidad mientras reflexionamos sobre nuestra responsabilidad de contribuir a un mundo armonioso querido dios en la quietud de esta noche del lunes 30 de octubre de 2023 nos acercamos a ti con corazones humildes y anhelantes de paz vemos los conflictos y las guerras que afligen a diversas naciones y sentimos el dolor de las familias separadas de los inocentes que sufren y de las vidas marcadas por la violencia y el miedo te pedimos señor que nos libres de vivir situaciones similares y que derrames tu amor y comprensión en los corazones de quienes tienen en sus manos el poder de tomar decisiones que afectan a tantos te suplicamos por la paz en cada rincón del mundo que la sabiduría y la justicia prevalezcan sobre la discordia y la enemistad que las naciones encuentren el camino hacia la reconciliación y que la compasión sea la guía en nuestro trato hacia los demás sin importar las fronteras que nos separan agradecemos por cada esfuerzo de paz por cada mano extendida en ayuda y por cada corazón dispuesto a perdonar y a entender que estas acciones de amor y unidad se multipliquen y que juntos como hermanos y hermanas de la humanidad encontremos la fuerza para superar la adversidad y construir un futuro de esperanza pedimos también por la protección y consuelo para aquellos que sufren que tu luz disipe las sombras de la desesperanza y que tu presencia les brinde fortaleza y serenidad te encomendamos nuestras vidas nuestras familias y nuestra comunidad confiando en tu amor y protección siempre presente que al despertar en una nueva mañana lo hagamos con corazones renovados y con la firme esperanza de contribuir a un mundo más amoroso y pacífico con gratitud y fe te decimos buenas noches en el nombre de jesucristo amén nos sentimos honrados de compartir esta oración contigo que la paz y la unidad que hemos buscado en nuestra pregaria te acompañen en cada momento si este espacio de reflexión y oración ha resonado contigo te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de fe haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras futuras oraciones y reflexiones tu apoyo nos permite continuar creando momentos de reflexión y conexión espiritual gracias por acompañarnos en este camino de fe y esperanza no te pierdas que no te pierdas las locas no te pierdas las locuras y no te pierdas al